La que no es para nada barata es ella porque es una estrella, es la estrella del espectáculo, ustedes son los barats, ella no lo es para nada, estamos hablando de Galita, hola amiga Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Apa Estoy generando misterio, intriga y todo lo que tiene que... Qué despierta que estás, la escuchas muy despierta Sí, la sé que enojada, pero ¿es despierta? No, es despierta, ¿o no? O alto el volumen Eh, puede ser todo o nada Bien, como la vida misma, como la vida misma, Gali Pero todo o nada Bien, así hay que vivir, Galita Dame, quedé un poquito Muy bueno ese lugar donde estabas No, chicos, paren, están haciendo cualquier cosa, quiero que lo sepan Es tu prima, perdón, no quiero señalar a nadie con el dedo, no lo voy a hacer, aunque un poquito sí, es tu prima, perdón Sí, sí, ya lo sabía, ya lo sabía Yo lo sabía, te convertí en parte de mi vida Se complotan con Yanny, ¿viste? ¿y cómo se ponen? Son los dos muy, muy bicharacheros O sea que la banda está borracha Sí, a mí me dijeron, che, salís así y salís como, y nada, viste, te vamos a poner un fondito Y le dije, no, no, yo tengo mi casita, déjenme ¿Para qué tengo una casa que vale millones de dólares, boludo? ¿Para qué tengo una casa que voy a decorar después como la China Suárez? Y entonces me va a quedar rediferente, entonces vean la hora, chicos, porque después va a cambiar Es ahora, claro, es el momento, Gali Es el momento Es el momento Así que gracias, muchas gracias por respetar mi casa, ¿ok? Gracias No, no, de nada, ahí le pasamos el mensaje a tu prima, ojo con tu prima que tiene muchos vínculos con la AFI, es lo único que te voy a decir, tené cuidado Sí, bastante boluda igual, porque primero pensó que era una cosa, que no, me mandaron y después lo había pedido Después era algo que ya había pedido, ¿no? Bastante nada No le digas así Mandó ahí advertencias a un grupo, bueno No, 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 el grupo de la familia, Bardo, no, no Que fuerte Te viste que es bastante cagona Bueno, es temerosa, no le digamos cagona, es una palabra muy fuerte, te lo pido por favor Temerosa, bueno Temerosa, temerosa Gali, ¿qué pasó esta semana en los medios de comunicación, sobre todo en el mundo del chimento y del espectáculo? Porque no vi un carajo ¿Qué? ¿No viste un carajo? Nada Bueno, quiero decirles que como se terminó el AM, y qué onda hacemos con el AM, es la pregunta ¿Con quién está Galita ahí? Cada vez más gente en la casa de Galita, no quiero decir esto, ¿eh? No hay un viernes que salga Galita y no haya un estornudo, una tos, algo que parezca de hombre, es lo único que voy a decir Es fuerte, es fuerte Es muy fuerte No se puede tener una vida privada, hay gente bastante boluda Uno los quiere esconder, ¿entendés? Uno los quiere esconder, los quiere guardar Pero nada, quieren cancheriar con que están con vos, Gali Sí, tal cual Quieren cancheriar No, me quedo acá en silencio, andá acá Te hubiera sido La próxima fletalo, Gali, que se levante, te haga el desayuno y se va, así, rápido Ay, qué mal, que lo tendría que haber escuchado antes de conseguir Perdón, Gali, no, no te amargas ¿Qué vos le estás diciendo estas cosas terribles con esa persona ahí atrás? Porque acabas de estornudar Así lo trata Y sí, pero... Pobre chabón Sí, pero sí, estoy al aire Pobre chabón Pobre chabón Ni yo soy tan conchuda, pobre chabón Cada uno tiene lo que se... No, no, pobrecito, pobrecito Pobrecito, bueno Mirá, este es mi momento para decir que el tema con el que nos vamos a ir Que obviamente falta toda la columna de Galita Te lo dedico a vos, esto es lo que voy a decir Ah, bueno, quédense al final Clickbait Jorge Suspenso Pero, Gali, antes de que este muchacho intervenga a tu columna para cancheriar ¿Por qué? Que está con Galita Vos estabas por contarnos algo de LAM De LAM Bueno, lo que quiero decir Como LAM terminó Vieron que quedaron medio bollando un poco de las panelistas Hasta que De Vito termine de cerrar su contrato Y vea quién quiere a quién no Porque también es un buen momento para hacer limpieza Como hicieron en el intro Tipo, güey, me quedo yo, vos te vas Janina Latorre me imaginó confirmada Es la única que confirmó a fin de año, ¿no? Seguramente sí Pero lo que voy a hablar ahora es de socios del espectáculo Que va a ser el programa de Lucich y Payares ¿Quién es? Eh, ¿quién firmó ahora para estar en su programa? Mariana Abrey, que era panelista de LAM Uh, se picorqui ¿Traición o qué? No, no, como que quedaron medio como abiertos a, bueno Amablemente les presentamos que pueden ser libres en el canal que quieran Yo siento que los programas de Chimento son tipo como un bollero, ¿viste? Como la bolita del bingo que están todos O sea, por un lado está el bolillero de los conductores Que son todos los mismos y por otro lado el bolillero de panelistas Y como que está todo bien, vos haciendo el sorteo Y caiga quien caiga Justamente caiga quien caiga Y va cayendo la bolilla con el nombre Y vas armándote los programas de Chimento Por supuesto que hay gente que no se puede cruzar Bueno, obviamente hay terminaciones en el medio Claro, hay peleas internas también, ¿no? De intrusos Siempre se terminan cruzando igual, ¿no? Sí, poco sí Y nada Por supuesto De intrusos se llevaron a Karina Lavicoli y Paula Varela Estaban en intrusos y ellos se la trajeron Menos mal Que se la llevaron No sé quiénes son, nunca en mi vida he escuchado sus nombres Estoy segura que sí Estoy segura que sí Te prometo que no Me gusta que no le jures, que le prometas Ahí está Y les quiero decir que además se suma Graciela Alfano A nosotros del espectáculo Graciela Alfano estuvo un tiempo en LAM Vieron que iba LAM y era como columnista especial No, no estaba fija Ah, no iba fija, pero es verdad Cuando iba la rompía porque era la única que se le paraba de manos a Janina A Janina a la torre y la mandaba y le decías Yo tengo nada Yo te di pelear tu lugar de botinera Exacto La Grace La Grace, qué minón, qué minón La Grace, aún de la Grace Bueno, así que se suma Me gusta, eh Tenemos videos hermosos de Pallares y Lucicha Ahí pasando por la provincia Por la ciudad de Buenos Aires La provincia justamente no Y menos con ese auto No, no, no les recomiendo pasar por la provincia con ese auto Qué fuerte, ¿no? Como que cantivo quedó todo Porque está muy antiguo toda esta situación Ay, re amiga Como antiguo como los problemas de chimento Pero bueno, siguen, siguen, siguen ahí Hasta ahí Resistiendo con aguante Pero me parece que están Sí, sí Siguen firmes junto al pueblo Sí, total, 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 total Bueno, lo felicitamos Y como dice la gente que no quiere caerle mal a la gente del medio Esto significa que hay trabajo para gente Así que nos alegramos que haya más trabajo Para más personas Mentira Mentira Bueno, yo voy a ser papo Conseguite un empleo Sí Conseguite un empleo Alguien lo tenía que decir Alguien lo tenía que decir Tal, cuando Si te trabajó acá, ¿no? Bueno Bueno Es lo que hay, chiquis Es lo que hay Bueno Alegría, entonces Alegría, alegrón Alegría, alegrón No se sabe, ¿no? Cuando termina de brito de negociar Es medio que ya está muy tuitero Está cansado de no tener en las primicias, ¿no? Está un poquito ya que quiere pantalla Quiere pantalla Yo creo, siento un poco que están queriendo O sea, tratar de buscar otros formatos Como el cabezón mismo Estaba tratando de buscar otros formatos Para volar a la tele Como medio ya quedó un poco viejo Hablar de la gente Ya está Y ese grado de panelismo Que todos se gritan entre ellos Que ya no se escuchan Que se pelean más entre ellos Que a todos nos chupan huevos La vida de tipo Tahuada peleándose con Janina a la torre Me chupan un huevo las dos Y me chupan un huevo y se pelea Y dicen al aire Hablan de cosas que nadie sabe Solo saben ellas dos Y vos las ves pelear nada más Y no sé la vida de quién me aburre más Y me chupa más un huevo Es verdad Hay mucha mala onda Mucha mala energía Necesito una buena noticia ¿Trajiste alguna buena? Tengo una buena noticia Que tiene que ver con ¿Con quién? De alguna manera con el Diego Ah, re que no ¿Con el Diego? No Dalma Maradona Esta embaraza Un embarazo que se confirma En tiempo formal Lo confirmó ella Dio la noticia Por suerte fue respetada Le mandamos un beso enorme Bate una nena Se va a llamar azul Está de tres meses Azul Azul y la próxima Llevaron oro Bien Y la guarda sonada Boquita, hijo Tante puto Esto es boca Esto es boca Así que nada Bueno, felicitaciones a Dalma Recordemos que ella tiene Roma de dos años Bien Y con su pareja y marido Que se casó Dalma Maradona Qué lindo ¿Qué hacía el pareja marido de ella? Empresario Empresario Oh, no Desconfía ¿Qué significa? Desconfía ¿Qué es ser empresario? ¿Sos el dueño de una empresa? Como el novio de la Chino Suárez El nuevo Es empresario Es empresario Es como cuando yo te digo A mí cuando me dicen El marido de Pampita se presenta como empresario también Es raro A mí me confunde como cuando, viste Te ponen en los formularios que tenés que llenar Profesión Sí Empleada No tengo Que si ni siquiera sos empleada ¿Por qué me pediste? Yo pongo No, no lo sé ¿Qué significa profesión? Somos una tributista, Tuti ¿A qué me dedico? ¿Quién te pregunto? ¿Qué quisieras? ¿Quién me pregunto? Odio, odio en los formularios profesión En los formularios de danza aérea Profesión ¿Y a vos qué mierda te importa? No sé Tal cual No lo sé Estudiante Estudiante Terrorista es buena Tampoco antes ponía estudiante Pero no estudio Terrorista es buena Terrorista es buena A ver qué te dicen ¿Ah, sos terrorista? Profesión sobreviviente ¿Qué sé yo? ¿Qué pongo? Claro, exacto Busca Ya está ¿Puta quién? Puta, chicos Espectacular Quiero decirles Que espectacular Es el especial Nicóndrio Ah, ¿te gustó? Chuchi Sí, sí Gracias, amiga ¿No conocés a Nicóndrio? Y vos Por suerte no Por suerte para tu integridad física Por suerte para mi vida Y mi El tema de Nicóndrio es caer en esa ¿Viste? Caer en el aliado que te tira como todas esas cositas Y quizás? Por suerte creo que somos bastante inteligentes de no caer Sí, sí, sí Toquemos madera Por lo menos nosotros que estamos acá Pero uno en un día triste puede llegar a caer Sí, sí Sí, punto a quién ¿Punto a quién? Estoy enamorada de muy bueno Enamorate Bueno Cuestión que Enamorate de esta Sí, claro Quería decir eso Pero en versión no daba No, no daba No daba Que salga de tu boca está perfecto Sí, sí Llamado responsable ante la directora Me parece que ya que me estornúen al aire Ya es un montón No, claro Lo único falta Es un montón Capaz pelea para él es un montón En el final Uy, seguro Bueno, por otro lado les quiero contar Sí Rápido y Furioso Sí Que Benjamín, mi cuñado, volvió a conseguir el amor Ah ¿En serio? Sí El amor es una magia Es un pistolero este No puede estar soltero un mes Ni lerdo ni perezoso Está de novio con Eli Zulichin Que es la Es una amiga de Pampita No Les cuento Les cuento Volvió a las raíces Porque dijo Si no puedo estar de nuevo con Pampita Me voy a volver a unir a su círculo Como sea No me la conté No, no es una amiga onda Amiga, mejor amiga Si no conocía Y está todo bien Es como más de ese lado ¿Está todo bien? Sí, es todo rápido O sea, Pampita, ¿qué piensas? Pampita está superada, chicos O sea, Pampita ya está O sea, después de la de Motorhome Ya está Son amigas además ellos ahora Tienen una buena relación Tienen una re buena relación Re contra, re buena relación Las vueltas de la vida, ¿no? Fue el cumpleaños de ella Después, bueno, fue cuando lo bautizaron a Anita También fue Fue a la asamblea Niños, niños Él fue al fútbol con el marido de Pampita Vamos a decir Con el marido de Pampita Me encantó Qué bien Qué loco Qué bien Divina ella Divina, divina, divina Triunfa el amor y la familia Ay, sí Qué bueno Familia y propiedad Sí, Dios, familia y propiedad Qué lindo Qué lindo Me gustan igual los portales que ponen Es una chica bien joven De buena familia Claves saber eso No es del medio No quiere ser famosa No le interesa la plata Bueno Yo ya te digo que siga Pero no hay persona Igual puede ser Si es de buena familia Tiene plata No le interesa la plata Porque la tiene Claro No le interesa la plata Porque la tiene Cuando no la tenga Le va a interesar Es íntima amiga De Mika Tinelli Les cuento Datasor Datasor Mika se va a vivir a México Datasor reina ¿En serio? Porque lo Ah, sale con Lisandro López Y Lisandro López Fue vendido a México Al Tijuana de México Sí Un jugador de fútbol Un jugador de fútbol de Boca Me gusta tirarles gatita en el medio Muy bien Me gusta esta data Botera Qué informada que estás este año Es tremendo Increíble Tremendo Bueno, que viva el amor ahí Y lo celebramos Yo qué sé, ¿no? Qué decir Qué decirles Qué decirles ¿Qué más, Gali? ¿Qué tenemos? Bueno, chicos Creo que Se viene algo Que nadie está preparado Pero todos estamos preparados ¿Qué? Tengo miedo De repente Muchísima Anda de miedo tengo ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Qué le falta? O sea, ¿qué le falta A la farándula argentina? O sea Pará, pará Hay un chiste acá Muy bueno Que no quiero dejar pasar Porque está a punto De empezar todas las tormentas juntas Y esto ustedes lo tienen que saber Chipi se hace presente En el chat obviamente Celebrándote galita Allí a corazón Todas esas cosas hermosas Y cuando vos dijiste Que la chica no es del medio Ay, qué No quiero No, no No, a ver ¿Cómo no querés? A ver Querés, te morís de ganas No digas que no A ver La chipi pone No es del medio Es del costado Bueno Paupérrimo Bueno No me dan las manos Chipi para aplaudirte Ojalá tuviera cuatro manos Cada segundo que pasa Es peor Ay, qué maravilla Por Dios El humor Lo único que nos va a salvar Un poco sí, chicos Perdón, Gali Ahí estabas Ahí estabas vos Bueno, yo creo que Lo que le está faltando A la televisión argentina Es un buen reality show Pero uno bueno Uno bueno Sí, uno como la isla de Robinson ¿Cómo se llamaba? Expedición Robinson Expedición Robinson ¿Se acuerdan que hicimos Un repaso por los mejores? Sí, fue una de las mejores Columnas de la historia, Gali Sí, bueno A este se le va a tener que sumar El hotel de los famosos Que va a ser un reality show Literal Es como Sí, mi gran hermano Pero lo produce Suaro O sea, el 13 O sea, es una apuesta del 13 Porque no están teniendo Muchos buenos Buenas ideas No, buenas ideas Aparte Pero no están teniendo ingresos Claro Porque con una idea de mierda Pueden hacer mucha plata ellos No necesitan buenas ideas Va a ser Literalmente Va a haber famosos Encerrados en un hotel Bueno, evidentemente no Evidentemente Está fallando la ecuación El presente estaría Demostrando lo contrario Va a haber famosos Encerrados en un hotel Lo van a conducir Pampita Y el chino Leunis Y será De lunes a jueves Conduce Pampita A las 22.30 Una gala Como el gran hermano Y los domingos Es el debate Donde también Hablan los famosos Porque va a haber Como los paneles Y no sé qué Y van a debatir Que va a estar conducido Por el chino Lo que todos queremos saber ¿Quiénes son los participantes? ¿Quién es el chino? Quiero saber yo Chino Leunis O sea Chino Leunis Mentira ¿Es conocido? Es reconocido Es mega conocido Ultra archi duper conocido Sí, sí Está más bueno Que comer pollo con la mamá Sí, está bastante bueno Casado Con el pollo Casado y separado Se casó Se separó Y ahora está en pareja de nuevo No es el pollo No, no Es el pollo Álvarez El pollo Álvarez Es la versión Manaos del chino Leunis El pollo sale con Porque no sé quién es Cuando lo veas El pollo sale con ¿Cómo es esta chica? Con la Inutilísimas Bueno, no importa Ahí está Justo te estaba Por mostrar lo mismo O sea, no sé por qué Pero sé quién es Obvio Porque era conductor De un montonazo de programas Porque lo viste Muy religioso él Así que ahí Ah, ¿en serio? Cancelado Cancelado Ya no me interesa para nada Arrancó con escape perfecto Me decían Con Ivana Nadal Sí, ellos eran muy amigos Pero bueno, evidentemente El último programa De ese estilo Que consumí Es trato hecho Conducido por Julián Huelchi Imagínense Sorpresa y media Ese fue el último programa De ese estilo Y ese es el pollo Ese tipo de programas Me amaran mucho Ahora les voy a mostrar El pollo Está más bueno Que comer pollo Con la mano Literal Literalmente Es un machiruliri Igual, ¿o no? Es medio machirulo Es medio machirulo Pero no Está más bueno Estuvo con Ivana Nadal También, ¿o no? Fueron noviecitos Tuvieron ahí una cosita Sí, un fling Bueno, ¿quiénes participan De este gran hermano? Bueno, vamos a quienes participan Que lo llaman lo importante Sí Por supuesto ¿Les parece bien? Por favor Silvina Luna Chicos, Silvina Luna Dijo Ya metieron en cana Al doctor Que me hizo mierda Las operaciones Así que dijo Puedo ir a esta lucha Bien Alex Canigia Leo Balecilla Milita Bora Mario Gersi Majo Martino Panelista Chicos De la Ami Ah, sí Creo que la tengo Chanchi Esteves Chanchi Esteves Boludo Rodrigo Noya Karina Jelinek Bien No, qué densa Lizardo Ponce No, no Espada Fora Martín Salwe No lo tengo A Salwe No, Rari No lo tengo No lo tengo Lo que quiero decirles Es que es el dato importante Es que los domingos Tienen una visita higiénica Ah, pueden Pueden viajar a Nerpoland Lo importante va a ser Que culen En un momento No decían Mariano Martínez O algo así Todavía no sale No lo cerraron Están cerrando todavía Están cerrando Me gustaría Se graba en Cañuelas En Cañuelas Me queda la vuelta Cerca de Mis Pagos Cerca de Mis Pagos En fin La verdad es realmente maravilloso Mirá la falla que tiene el Chiroleuni Es considerablemente fachero No me digas que no Para mí no lo favorece Ese look Igual Al revés Me gusta este look Ah, sí Ah, mirá, mirá A mí me gusta más chongo Me gusta más chongo En fin Gali La verdad Promete mucho El Hotel de los Famosos Promete ser un choreo más De nuestra bellísima televisión Espero que se arrepientan De citarlo a Lizardo Un nuevo fracaso Lo detesto a Lizardo Un nuevo fracaso de la televisión argentina Sí, un nuevo fracaso Se viene No me quedó claro Cómo te cae Lizardo Ponce Me dice Chipi, mal Chipi, por las dudas Quería dejarlo claro Por las dudas Fui medio confuso Mi mensaje Sí, sí Me cae para el orto Lizardo Ponce Así que nada Una vez eso claro Quiero saber Pero si hay un montón Hay un montón Para el día de hoy Tengo Les traje Tienen que ver De qué lado del montón están Uy, me encanta No tienen que elegir dos montones O sea, uno de los dos Sí Por un lado tenemos Una parte del programa De Carmen Barbieri Que es espectacular Para mí es un montón Todo ese programa Y también es un montón La panelista Uy, es bravísima Pero me encanta Ella retuitea mensajes Se siente identificada Con esta frase Que dice Me revienta que me mientan Pero peores Es cuando mienten mal Y me entero Que mintieron Puede ser tan inútil You had one hub Bueno, como que You had one hub Esto es Tú tenías Una joda Un trabajo Yo No lo leo bien Yo trabajo Esto Tenías un trabajo Es que te del público X Tenías un único trabajo Chiles Tu único trabajo Era que yo no me enteré Que me estabas cagando O sea, tenía que hacer Una sola cosa Que es que si mentís Yo no me enteré Lo que me parece Como es un montón Es tipo Léelo antes O sea Te llega antes Léelo Claro Yo no le he dado las noticias Antes, chiques Bueno, pero no te podés A traducir en vivo Y no te podés A traducir en vivo En inglés Sí, bueno La mitad de los nombres La digo mal, chiques Chupenme huevo Pero Hobro no lo decís Quiero decir Que esta chica Estefi No tiene ningún tipo De piedra por nada Y ahora está diciendo Que la china Está embarazada No, esta piba No tiene gollete A chequear la fuente A la carita ¿Quién te hizo? La carita Y por otro lado Para que compitan Tenemos un Esto se lo quiero agradecer a Ian Que siempre estaba muy presente Él es así Me manda mucha gatita Sí Un spot hermoso De un programa De la tarde A verlo A la tarde Somos a la tarde También en verano Con todo lo que pasa Como están choreando Con el rap Un time Miami Desde Carlos Paz Y desde Mar del Plata Hay mucho que contar Nuevos panelistas Nuevos mobileros El verano Está a pleno A la tarde A la tarde Es espectáculo A la tarde Es diversión A la tarde Es verano Y por supuesto Estoy yo ¿Qué pasó? Vos de ahí No te muevas Me avisan cuando termina ¿Cómo vas a disfrutar? A la tarde Acabo de morir del cringe Tipo, a morir Literal No estoy acá Soy una ilusión óptica Bueno chicos Uff Claramente gana esto Que acabamos de ver Yo pensé que el otro Ya ganaba Claramente gana este engendro No sé cómo decirlo Yo casi que te digo Que no lo pases Porque era obvio Que ganaba el otro Yo también Te iba a decir Basta, basta Paga y vámonos Absolutamente este Uy Madre santa Oh my god You have one hub ¿Por qué te odias tanto? O sea, yo sé que En todos estos años De televisión Perdió bastante dignidad Pero si te quedaba Un mínimo Se fue a la mierda Además, no volvés de esa No, no volvés Feneció el hip hop Dice No volvés de esa Y tienes razón Bueno, me parece que ya Hay que terminar este programa Ya está Ya está Ya está Para terminarlo El programa Bueno, muchísimas gracias Ha sido un placer Nos vamos con esto Nos vamos con Este era el tema Que le querías dedicar A Galita No No ¿Cuál es el tema Que querés dedicarle a Galita Para cerrar el programa? Putita La que sabe Me manda un beso Chau, Galita Te amamos Chau, equipo Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!